Hace un rato Melina contaba algo Janina, que Joel anda diciendo por los pasillos del bailando, que te gustan las chicas, que ese era otro conflicto, no sé qué tiene que ver, pero te lo quería preguntar a vos. Yo no sé qué le está pasando, de verdad nunca me imaginé que Joel era este tipo de persona. Te lo juro por Dios, ayer cuando lo tenía enfrente y me veía destrozada, y yo diciéndole, Joel, por favor tratemos de que las cosas salgan bien, y con cara de nada, yo no lo podía creer. Pero seguís un poco equivocada, porque seguís diciendo que es una excelente persona. Si a vos te llega todo lo que dijo él de vos en los pasillos, vas a empezar a decir que tan buena persona no es. No, a ver, por supuesto que uno en una situación de desesperación o de estrés o de nervios, yo entiendo que él tiene que salir a defenderse, lo entiendo perfectamente, pero tampoco salir a decir estas barbaridades, porque yo no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada que no pasó. O sea, está delirando, ya directamente. O sea, me trata de mentirosa, de que se enteró por la producción, ahí te das cuenta, o sea, realmente la desconexión que tenemos. Yo digo algo, él lo niega, él dice una cosa, otro dice una cosa, es tremendo. Sí, él vino el otro día a hablar con el jurado, yo creo que vos también tendrías que ir a explicarle a Pampita, a Moria y a Polino, qué te pasa, yo con Melina hablé ya en privado, porque ellos están desconcertados también con esta situación, y Joel fue a dar su versión, lo van a ver esta noche que Moria se pone bastante violenta con Melina y Pampita también fulminante. Por eso me parece que tendrías que tener una charla con ellos antes del duelo para que te entiendan también tu parte. Melina, yo por mi parte te deseo lo mejor, te conozco hace muchos años, sé que sos buena gente y que no te mereces nada de lo que te está pasando, nada. Muchas gracias, Ángel, de verdad. Te mando un beso grande. Gracias. Ahí estaba Melina.